Esto es Sibarita México. Hola amigos de Sibarita México, yo soy Lourdes Figueroa y espero que disfruten este shooting tanto como yo. Hola, ¿qué tal amigos de Sibarita México? Yo soy Álvaro Hernández, soy el fotógrafo de esta sesión. Espero que les guste. Sibarita México Sibarita México Sibarita México Sibarita México Sibarita México Sibarita México Sibarita México